Hola, bienvenidos a mi canal Logan Excel. Vamos a elaborar esta tarjeta donde vamos a colocar un gráfico personalizado, las ventas por diferentes productos, ventas totales, la meta llegar, un porcentaje de variación contra el año anterior y el porcentaje de avance. Todo esto mostrado en una pequeña tarjeta agregando efectos visuales como sombras, efectos de iluminado y demás técnicas para dar un impacto a nuestros números e indicadores. Si eres nuevo por aquí no olvides suscribirte, compartir, te invito a quedarte en este tutorial y que aprendas a elaborar esas tarjetas de impacto. Mi nombre es Eric Avila y comenzamos. Bueno, vamos a comenzar. Lo primero que tenemos que hacer es tener una pequeña base de datos. Aquí les coloqué dos columnas donde vamos a tener cuatro productos. Las ventas del mes actual, ventas del año anterior, totales por ambas columnas y un porcentaje de variación. Una vez que tenemos estos datos, vamos a empezar a armar nuestra tarjeta. Básicamente lo que ocupamos es insertar formas y a estas formas le vamos a agregar estos indicadores. Entonces, vamos a insertar una forma rectangular con esquinas redondas. Aquí tengo la imagen ya terminada. Vamos a darle más o menos 4.8 por 16. Aquí está la cantidad. Y lo vamos a colocar aquí abajo para que vean que queda de la misma manera. Ahora, vamos a darle un relleno de color, de color negro. Vamos a darle contorno de grosor. Vamos a ponerle cuatro y medio puntos. Y este contorno vamos a utilizar tonos rojos. Entonces vamos a colocar este rojo oscuro. Esa va a ser nuestra tarjeta. Y aquí vamos a colocar todas las métricas. Ahora, el siguiente paso es colocar la gráfica de barras. Entonces vamos a tomar el mes actual, insertamos, gráfica de columnas y a cada una de estas le vamos a agregar el tamaño de acuerdo a la tarjeta. Le vamos a quitar el título, las etiquetas, le vamos a quitar sin contorno y sin relleno. Así como las pequeñas líneas que tienen aquí, se las vamos a quitar. Ok. Ahora vamos a hacer un poquito más, más anchos las barras. Vamos a colocarle en el ancho del rango un 50%. Ok. Ahora vamos a colocarle con clic derecho, seleccionar datos. Vamos a editar las etiquetas, en este caso el rango de rótulos, para seleccionar de la a la de aceptar. Ahora, es muy importante que darle estética a este tipo de tarjetas. Vamos a utilizar una fuente para todos nuestros números. Va a ser esta fuente, agency FB. Vamos a darle tono negrita y como estamos utilizando rojos, vamos a darle relleno. Ahora, vamos a darle un efecto, un efecto de forma. En este caso va a ser de sombra, de interior, pero de interior, centro. Ustedes pueden considerar el que ustedes quieran. Ahora, vamos a agregarle la etiqueta de los datos y de igual manera estos números, esas etiquetas, tienen que tener la misma fuente, agency, negrita y de color blanco, un poquito más blanco. Vamos con la siguiente métrica. Necesitamos colocar el total de ventas. Insertamos un cuadro de texto y a este cuadro de texto lo vamos a vincular, donde tenemos el total, en este caso a la C12. Damos enter. Esta cantidad la vamos a centrar y le vamos a quitar sin contorno y sin relleno. Sin relleno. Y la fuente va a ser de color blanca. Seguimos con la fuente agency y vamos a darle un tamaño de 54. Abrimos un poquito más y le voy a quitar ahora esta cantidad a que se refiere. Entonces tenemos que agregar el título por esa cantidad. Insertamos otro cuadro de texto y vamos a colocarle ventas. Vamos a centrarlo. Vamos a quitarle sin relleno y sin contorno. Va a ser un tono gris y de la misma manera agency, negrita y lo hacemos un poquito más grande hasta llegar al 24. Vamos a agregar ahora el porcentaje de variación contra el año anterior. De la misma manera insertamos otra forma. Volvemos a escoger el rectángulo con esquinas redondeadas y a este sí, a este le vamos a colocar toda la esquina redondeadas. Le vamos a colocar contorno de grosor 3 y de la misma manera va a ser tonos rojos. El relleno también va a ser rojo, pero este relleno vamos a colocarle una transparencia del 60%. Y de la misma manera hacemos una referencia para colocar el porcentaje de variación contra el año anterior. Lo vamos a centrar y vamos a colocar la misma fuente agency de color blanco. Aumentamos el tamaño. Vamos a agregarle el título. Tomamos cualquier formato de cuadro de texto. A este le vamos a llamar porcentaje de variación AA. Pero vamos a disminuir el tamaño y vamos a colocarle un 14. Y de la misma manera vamos a colocarle un tono rojo, pero en las opciones del texto vamos a colocarle una transparencia del 50%. Ahora vamos a colocar lo que es el gráfico personalizado para tener el indicador de avance y para eso también vamos a necesitar la meta a llegar. Bueno, aquí abajo le coloqué otros datos para empezar a hacer este tipo de gráfico. Bueno, necesitamos saber cuánto va a ser de meta. Cuál es la meta a llegar en este caso del mes que estamos analizando. Bueno, aquí coloqué una función aleatoria para llegar de 100 a 900 que van a ser comparables con el total del mes actual. Entonces esta va a ser nuestra meta. Vamos a agregar otro cuadro de texto. Voy a hacer una copia del que tengo aquí. Y a este lo vamos a vincular para agregar cuánto es nuestra meta a llegar. Vamos a hacer el vínculo sobre la C31. Vamos a darle un tono gris y ya tenemos el valor de cuánto es la meta a llegar. Vamos a hacer otra copia. Nada más a este voy a quitar la referencia y a este le vamos a colocar el título. En este caso va a ser la meta. Ahí está. Tenemos el importe y la meta. Ahora con nuestra gráfica personalizada. Ahora vamos a utilizar una gráfica de dispersión para hacer lo que es el avance y vamos a tomar del tutorial que ya les expliqué de cómo hacer una gráfica de calificaciones. Aquí les dejo en la descripción cómo hacer este tipo de gráficas. Bueno, de esta gráfica que ya tenemos elaborada vamos a agregar dos formas. Vamos a agregarle la forma del fondo. En este caso va a ser esta forma que les voy a dejar aquí dentro del archivo. Lo vamos a copiar y vamos a colocarlo de fondo. En este caso le damos clic a los de color azul y le damos control B. Ya tenemos los fondos. Ahora vamos a tomar la misma forma pero con tonos rojos. Lo copiamos con control C y los que tenemos los puntitos de color naranja, que son en este caso las calificaciones, le damos control B. Y listo. Tenemos nuestra gráfica de avance. Ahora voy a hacer una copia de esta gráfica. Vamos a colocarla aquí arriba. Vamos a quitarle todas las etiquetas, las líneas y vamos a quitarle también el contorno y sin relleno. Ahora lo que vamos a hacer es ajustar a que quede más o menos colocado dentro de nuestra tarjeta. Entonces de esta manera vamos a verlo visualmente cómo queda. Voy a darle los números aleatorios y vean. Tenemos lo que es las ventas del mes, la meta que tenemos que cumplir, un porcentaje de variación contra el año anterior y nuestro impacto o nuestro efecto wow. Al momento de agregar este tipo de gráfica personalizado, donde colocamos este tipo de forma, donde colocamos el fondo de color gris o en su caso también puede ser de color negro. Y ya dependerá del gusto de cómo lo quieran colocar. Y de esta manera tenemos el avance de nuestra tarjeta. Y por último nada más para terminar, vamos a darle a las ventas un efecto iluminado con tono gris. Entonces de esta manera tenemos nuestra tarjeta terminada, dándole énfasis al total de las ventas, nuestro porcentaje de avance y si también queremos agregar cuánto fue ese porcentaje de avance, podemos agregar la referencia. En este caso hacemos una copia de ese formato de texto, la vinculamos en el porcentaje de avance, que la tenemos en la C32, le damos tono rojo y la fuente agencia, un poquito de tamaño más grande y le ponemos el título. Copiamos un formato de texto y listo. Así quedaría nuestra tarjeta. Espero que les haya gustado este nuevo tutorial donde utilizamos este tipo de tarjetas para poder agregar a nuestros dashboards, a nuestros reportes o presentaciones que tenemos que hacer con este tipo de indicadores. En la descripción les dejo el archivo para que practiquen el tutorial de esta ocasión. De mi parte sería todo y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. ¡Gracias!